No incluir a los personajes que estaban en la contienda interna, porque el propio presidente había hablado de eso, ¿no, Miguel? Sí, tienes toda la razón. No, yo lo que creo es que ellos ya no se están viendo como parte del gabinete de Claudia Schremba, me parece que ellos no desean hacerlo. No que Claudia no les pueda dar una posición como secretarios de Estado. Yo creo que ella estaría dispuesta a colocarlos y ubicarlos en alguna posición. Me parece que ellos ya no estarían dispuestos a formar parte del próximo gobierno. Yo lo veo más como una decisión de ellos, no de Claudia Schremba. Más bien como que estarían separándose de ese gobierno, dejándole que ella tome una decisión completa y hacer un nuevo gabinete. Y ellos ya no aceptar un cargo de esta naturaleza. Y veo que algunos de ellos ya ni siquiera estarían aceptando ir al Congreso, Vicente. Es lo que estoy comentando, lo que yo observo. No sé tú cómo lo estés observando esto, pero me parece que ellos ya no estarían dispuestos. Algunos quedaron muy desangelados por los resultados, por ver la posición en la que quedaron. Y en el caso de Marcelo, que es el que queda en segundo lugar, dada la encuesta con una diferencia altísima de 14 puntos, él, pues prácticamente lo vemos ya fuera del propio partido, así lo veo yo. Y yo sigo insistiendo que sí está pensando seriamente ser el aspirante de Movimiento Ciudadano. Pues de lo contrario, habría que pensar que Marcelo podría irse a su residencia de Francia, Vicente. Gracias. 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 Gracias.